Aquí hay una manera divertida de ayudar a un niño a aprender a rimar. Usted puede decir tres palabras, dos que rimen y otra que no, y después preguntarle cuál de las tres palabras riman. Por ejemplo, usted podría decir gato, pato, sombrero. ¿Qué palabras riman? Cuando el niño contesta gato y pato, usted puede decir, eso es correcto. Gato y pato riman porque terminan con el mismo sonido. O usted podría decir, ¿cuál de estas palabras riman? Cama, rama, correr. Y el niño puede decir cama y rama. Si el niño tiene problemas para encontrar la rima, usted puede repetir las palabras lenta y claramente. También puede explicarle al niño que necesita escuchar los sonidos finales para oír cuáles son los mismos. Por ejemplo, usted puede decir, nuestras palabras son cama, rama y correr. Las palabras cama y rama terminan con ma, pero correr termina con e y r. Así que cama y rama son las que riman. Esta actividad ayudará a los niños a identificar palabras que riman. Gracias. 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 Gracias.